Ya se va y no volverá Es mejor que ya no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y ni cuenta te des Y lo que pasará Tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú dirás si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Culpa mía por haberte engañado así ¡Gracias! ¡Gracias!